A raíz de la temporada de lluvias que inició en el país, especialmente en Ocaña, varias viviendas han presentado daños estructurales, muchas de ellas con pérdidas casi totales, dejando a familias sin un techo. Tal es el caso de una pareja de adultos mayores que viven solos en el barrio Belén y quienes desde hace algún tiempo se están viendo damnificados por las consecuencias climáticas. La casa está pura gotera por todas las partes, se puede decir, y como no tengo quien me ayude así a colaborar para arreglar el techo, no hay ninguno, entonces yo pido la colaboración de que las personas que tengan así, que le ayuden a uno en esta ocasión que tenemos nosotros acá, no es aquí. Según la afectada, la vivienda es antigua y construida de tapia pisada y cada vez que llueve las paredes se humedecen. La pieza mía es puras coladeras y ahí atrás la pared está partida, tiene una grieta así, y esto aquí, esto aquí no hay cómo, porque el pelado que vivía aquí se fue y nos dejaron así, abandonados. Con esa invernad como la que hay ahorita, ¿quién no se va a asustar? Esa invernad como la que hay ahora, que eso es acabado. Y no, y uno le da siempre miedo, porque imagínense, ¿usted, para dónde corro yo? La humilde mujer vive con su esposo, quien no ha podido seguir trabajando por dificultades de salud, por lo que ha requerido de la solidaridad de la comunidad. Estos tiempos de lluvia que se ha venido presentando la situación de una pared, se ha dado a conocer a la gestión de riesgos, a la alcaldía municipal, las entidades correspondientes tienen el conocimiento de la situación de emergencia que se puede estar presentando con estos adultos mayores. Además, hay seis niños en este lugar, donde, pues, al lado, ellos tienen que cruzar por esta vivienda porque, pues, no tienen por dónde más. Entonces, el agua se ingresa directamente al cuarto donde ellos duermen. En la noche, cuando llueve, es lo mismo estar afuera que aquí adentro. También la situación de colapso que la pared se puede ir y, pues, afectarnos o matarnos a un adulto mayor, como es la que le ha hecho el llamado a gestión de riesgos, a la administración municipal, a las entidades correspondientes a que tomen cartas en el asunto y es de carácter urgente. Actualmente, la estructura del hogar está bastante comprometida, afectando directamente su calidad de vida, por lo que esperan la ayuda de los buenos corazones o cañeros.